La Comtes es el gran albariño de Pazo de Barrantes, un pazo en las Rías Baixas, en el Valle del San Nés, que pertenece a la familia Creixiel desde 1511. Su nombre es precisamente un homenaje a Chus Suaredianos, la madre de la familia propietaria de Pazo de Barrantes, la bodega hermana de Marqués de Murrieta en Rioja, y era una mujer de tremenda personalidad y elegancia. Precisamente el vino, como no podía ser de otra manera, reúne esas cualidades que la caracterizaban a ella. Las uvas con que se elabora la Comtes proceden de pago cachero, un pago muy pequeño, de apenas una hectárea y media, en el que se encuentran las viñas más viejas y que producen las uvas de mayor calidad dentro de Pazo de Barrantes. Nos llevó casi diez años elaborar la Comtes. Queríamos hacer un vino muy especial, un vino grandioso, elegante y en el que el albariño no perdiera su carácter. Para ello, decidimos fermentar el vino en unos tinos de roble de madera de 3.000 litros y someterlo a una crianza de 12 meses. Es, por lo tanto, un albariño de guarda, un albariño de crianza. La Comtes tiene una nariz con un rango aromático elegantísimo. En la Comtes encontramos aromas de pomelo, aromas de toques cítricos, aromas de nísperos, de fruta de hueso, de eucaliptos, de camellias... En definitiva, todo aquello que vemos cuando damos un paseo por el Pazo. La Comtes es un vino amplio, sedoso, estructurado, sabroso, con un toque salino que nos transporta a las rías baixas. Un vino perfecto para maridar con un lomo de merluza al vapor o, por ejemplo, con un risotto con trufa.